porque como más no hay platito 3 amigos 1 2 aquí venga santo levanta y ven tú miren esa silla y ahí no está levantarte santo ven y ven como va a quedar esta cocción y es que eso ya viene más nido en plato de los que le diría que el hermano del polvo sos van a girar que es lo que le estaba diciendo santo del machete como dijo una viejita una vez dijo vivo un casamiento dijo eso es lo voy a pasar cuando vio venir un muerto y ese camino no lo quiere no es ese camino no es cierto todos vamos a pagar ese camino todos vamos a pagar ese camino ese camino no lo voy a pagar yo no no voy a pasar el camino ese camino le voy a pagar de los muertos llámenos todos aquí no es de los muertos si es de los muertos de los muertos de los muertos de los muertos Ahí está haciendo las porciones poncho. Este aceite, este aceite está... Aceite dorado. ¿Las repotadimos? Ya se cayeron. Para el chuchito ahí está. Para el chuchito hay que darle una tortilla, bicho. Ese aceite, esa manteca, para limpiar los comales es el lujo. Pobre chico. Ahí está la tortilla. Pese a la tortilla, es que muy a la orilla está montadita. Se van a caer a la menos. Y trae tortillitas. ¿Hay tortillas ahí? No, pero se las puede dejar a la santo. Ajá también. Para que se las coma. Buenas tardes. Santo, 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 santo. Santos laja, venga. Santos, santo, santo, sampa la laja. Va santo, que vas a sampa la laja. Que vas a sampa, santo. Que vas a sampa la laja. ¿Vas? A probarla. El hombre no va a estar tan infeliz. Vaya el sentaje, además se lo puede alcanzar. Sí, 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 siente. Pues también. Aquí están los vasos. Porque a nosotros nos gusta comer todos los conzabras también. ¿Qué tienes, santo? Anda triste. Los van a dejar más los mañados. Que se les voy a dar para los del canal. ¿Crees? Cuando estén dando la sisa. Más los mañados los van a dejar los del canal. Los voy a comer en estos grandes sillones. ¿Vas a avisar? Sí, ahí les vamos a avisar. Yo solo como en una maca, me gusta comer acostado. Yo también acostado. Eh, santo, más antes. Tenía un canastillo, yo me acuerdo. Más, santo, ¿te acordás de ese canastillo? Lo tenía aquí y se lo ponía a mí. El canastillo y aquí el plato de cacarico. ¡Ja, no cacarico! Ese es... Ese es... Cinco mil pesos. No tengo ni una cosa. ¿Nada? Ganas de llorar, le dan verga, verga. Ganas de llorar los plazas de pescado que habían antes en Lempo. Y esa presa condenada es la que no está haciendo la ruina. Lo está jodiendo, va. Yo no. Esos todos eran llenos, robarlos ahí y le veían chas. Pascados así, mire. Robarlos así era. Cholo. No, pero la atarrallita de desechado. La rompen. El señor lo va a poner ya. Ahí viene, jaja. Vaya, vaya. Me gustó. En platos de los que va a usar solo una vez tanto. ¿Cómo le dijo aquel? ¿Cómo? En platos... El plato que ocupa en la mañana, no lo ocupa a medio día. O sea que están buenas, pero no están buenas. ¿Cómo le dijo? Mire, compadre. Coma las caserillas, le dijo. Están buenas, pero no están buenas. Algo jodido de ese bolado de entenderlo. Están... Están... No están buenas, pero están buenas. ¿Eh? ¿Qué quieres comer, doni? No, jaja. Que la... 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 una tortillita mañana van a venir de vuelta yo voy a estar domingo ahora van a venir más luego de aprovechar le gusta la gente a la gente le gusta ver vídeos de lujo y donde quisiera que lleves a ellos es allá es que siempre al puente a ver cómo estará el plástico o la soda o la soda la soda la hacen de azúcar de caña creo que si ya que no verá del puente para abajo chacalín y cacarito chacalín y cacarito ahí hay pescadito del que no hay aquí pues es gordito, más macho si vas allá tienes que ir al careta ¿verdad? el espacio de él es poco allí ya no es lo mismo como cuando él estaba aquí que el pescado aquí era gordísimo porque ahí parte más gordura más chacalines el chacalines es lujo más chacarito de ahí allá trampas le ponen a los chacalines hacen unas trampas cholas ahí las dejan varias horas ya después solo a tres van si se meten adentro de unas como jaulas no, pero no es como vaya que tecladito este chacalines me gusta con la careta este no va a ver no me da daño tengo azúcar tengo azúcar este es el maldito que no lo acuerda como no? ya me lo cure con pura atorvastatina porque yo agarro en verde con la taralla que caen y veo a la caja de cutuzco saben salir a ver yo estoy cayendo ahí a todos los chacalines los camarones ya se están aumentando un poquito a donde? a donde hay bastantes en estos ríos este camarón este camarón este camarón horriado lo agarra quien trae el camarón? para la comida no que a veces sale cuando vamos a pescar algún camarón por que no venimos de noche hoy? a donde aquí? al lempe? si? ah no esta haciendo mucha luna si esta haciendo mucho norte mucho mucho frío también este camarón este camarón a madrugada quiere huevos ya sea la avenida va a estar el próximo verano si? ya esta caliente y llegan cangrejos cangrejos y luego estar allá si hay en el río hay varios cangrejos también si hay en el río grande a la bocarana como es? pero no y lo que saben de eso es es Dimas Dimas de Don Miguel si lo conoces Baja Simón? si? 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 ajá don Dimas? ajá ahí esta santo que estan sabrosisimas las papas ese queso ese queso lo que veo yo que es muy fuerte no le ha sentido el sabor fuerte? el queso es queso fuerte donde lo compraron? ajá como agarrosta de fuerte a donde lo compraron? ahí en el queso Puebla de acuerdo ajá no hubiera comprado uno que el otro normal no es muy bueno esa muchacha anda con ustedes ajá como verán lo anda así? ya lo compran así especial este no ese queso o ustedes lo muelen? ese queso lo muelen ellos ya si venden las bolsitas queso rallado este es del queso mas bajito si? ajá pues si en esa bolsa huevo este es del mero queso dulce cuánto vale la bolsita? mira este que uno le saca la mantequilla esta tiene que valer como 3 o 4 ajá que mire el quesito bien seco es caro vale como 6.50 la libre 3 no vale el pueblo hay de medardo se encuentra una viejita que es de la mujer de don en la pueblos 2 la libra ya la ponen a ustedes? la viejita da 5 pesos la libra de queso pero el queso que habita es regular es bueno siempre que viene a vender así lo venden rápido y rápido quien? lo ponía? a 5 dólares lo da yo cuando alguien ve que anda vendiendo 2 libras le compro de un sol ajá bueno al pueblo el día donde la casa manda el día que vende el queso allá le vende el queso dámelo bien secito tanto como te sentias que te vengamos a visitar nosotros aquí a darte comida? me alegro esta bien con el grafo ese queso es bueno hombre al irse para Nicaragua entonces vamos a ir se van a ir para Nicaragua en todo el sirio se van a ir para Nicaragua se van a estar dando acá de más con esta comida hasta más tarde va con esta comida hasta la tardecita que comamos para la cena no lo esperaban ustedes aquí más a donier no lo esperaban mucho yo sé que di usted y no van a tardar no van a tardar no van a tardar vámoslo para allá le dije a que ellos no van a tardar si crees y dicho y hecho un huevo yo soy sabio casi ustedes han contado los días un brujo no soy pero sabio si jajajaja como es un dicho que dice mas sabe el el diablo por viejo que por diablo es que va a ser ustedes ya mas o menos tienen todos el cálculo el cálculo el cálculo al caos que sea la hora es un teléfono y se la digo cualquiera te lo grato la papa santo el que esta buena lo bueno que tiene santo no lo compro ahí te lo voy a echar a la tortilla ¿porque te lo lleves? Allá del cielo tengo el relojo ¿Aquí? ¿Aquí lo hacen ahorita más o menos? Vamos a ver Ya son las 9 y media Vamos a ver, este queso es de La Puebla Es más tarde Vean que este queso es de La Puebla ¿De La Puebla es este queso? Sí, de La Puebla Me equivocé a las 10 10 y media creo que quería decir 10 y media Ya le iba a pegar algo Yo que tenia que estantearle bien Mira, allá son las 7 y 8 No es mierda Aquí viene la estantella A las 7, a las 8, a las 9 Bueno, entonces, contarle a todos los amigos Que aquí estamos con los 1, a las 4, a las 5 A las 5 y a las 10 Para los próximos videos vamos a seguir Grabando así con ellos Y vamos a ir, bueno, vamos a ir a donde Hacer una encomienda ahorita, por eso nos retiramos ya Gracias Hasta aquí llegamos con otro video Así que bueno, vengan para el próximo video Vamos ¡Gracias!